Hoy he venido a Gamarra a visitar la galería Silo en busca de tendencias para este cambio de temporada. Si bien ya es otoño, el sol aún tiene para rato, así que te muestro cómo armar looks para este calor implementando las últimas tendencias de otoño. ¡Acompáñame! Tendencia número 1. Estampado floral. En esta temporada la tendencia floral vuelve, pero de manera vintage. Veremos flores chiquitas en vestidos, blusas y hasta pantalones. También se verán muchos bordados florales, principalmente de rosas rojas y grandes. Mis dos opciones para llevar esa tendencia son 1. Llevar flores en una blusa off the shoulders y combinarla con un pantalón azul navy que está de temporada. O 2. Usar un vestido negro floreado más panties de red que están súper de moda. Agrégale un choker y un par de botines y así tendrás dos looks en tendencia y con estilo grunge. Ambos outfits los pueden encontrar en Intenelas, tienda 103. Tendencia número 2. Todo deportivo. La tendencia deportiva el año pasado estuvo súper de moda, pero fue usada con elementos como tacos que la hacían ver más chic o glam. Este año se llevará la moda deportiva de manera total, como si fueras al gym. Zapatillas, shorts, buzos, cortavientos y vestidos deportivos se volverán los favoritos de tu armario. Mis opciones para llevar esa tendencia son 1. Usar un short negro rasgado con una camiseta de mesh. Estos son de D-Bat. O 2. Llevar un vestido deportivo con uno de los colores de la temporada según Pantone, como el rosa ballet. Combínalo con zapatillas blancas para tu comodidad. Este look lo encuentran en Barba Roja. O 3. Llevar el estilo deportivo con polos estampados con mensajes y shorts. Este polo lo encuentran en Alt Urban Store, tienda 309. Tendencia número 3. Cuellos de tortuga. Los cuellos de tortuga súper noventeros vuelven este otoño. La prenda básica cuando haga frío definitivamente será la cafarena. Pueden encontrar estas cafarenas y muchos colores más en Demercas, tienda 215. Colores de temporada según Pantone. Los colores que estarán de temporada de esta época según Pantone serán el azul navy peony o azul denim que pueden llevarlo en polos básicos o pantalones. El granato oscuro. Y el rosado bailarina de ballet muy parecido al rosa cuarzo. Y bueno chicas, cuéntenme qué tendencia les gustó más. Les dejaré toda la info de las marcas que usé en la descripción del video. No se olviden de seguir a Galería Estila en Facebook y seguirme en todas mis redes sociales como TheLilacBlog para más videos así. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!